¡Hey gente! ¿Cómo están? Buenos días, bueno, buenos días, ahora es la mañana acá Pero bueno, acá estoy haciendo otro vlog en español No estoy segura cuándo este vlog vaya arriba Voy a filmar un poquitito hoy, sábado, hoy es sábado Y mañana domingo que es el Día del Padre Acá en Estados Unidos, bueno, y en Argentina también Creo que en varios países es el Día del Padre El mismo día, así que feliz día del padre Si están mirando todos los papis ahí Así que bueno, no, tengo que ir a Publix Acá en Super, a comprar un par de cositas Para, quiero hacer un pollo al verdeo Es una receta que me enseñó mi mamá Bueno, hoy me tengo que conectar con ella porque me tiene que pasar la receta Posta, posta, como decimos allá en Argentina Porque la quiero hacer para domingo Que es el primer día del padre de Dave Así que bueno, nada, vamos a ir a Publix a comprar un par de cosas Y no tengo planes para hoy, la verdad, para nada Nada muy interesante me parece hoy Pero bueno, voy a filmar, voy a filmar un poco de Lucas, así lo ven también Ayer fue al doctor y bueno Está todo bien, así que los veo en un ratito Chao Y acá llegamos, Publix Esto es Super, está en todo Florida Todo está lleno de Publix ¿Qué haces, loquito? ¿Qué haces? No dejas a mami hacer nada hoy, eh Ay, acá estamos Está hoy Esos días, ¿vieron esos días que los bebés quieren estar con la mami todo el día? Todo el día Y si lo dejo un minuto o dos, se pone a llorar Terrible ¿Cómo voy a hacer algo así con vos? No puedo hacer nada, no puedo limpiar, no puedo hacer nada Estaba tratando de hacer una thumbnail para mi último video de Candy Lips Y lo tuve que, lo puse en el sleeper ahí y lo dejé llorando un par de minutos porque Hice todo lo que pude con él en un brazo y el otro Tepeando y echando las fotos y esas cosas, pero Hay veces que no me queda otra que ponerla en el sleeper y para hacer algo porque No puedo, no puedo, no tengo más manos nada más Necesito tres o cuatro Ay, Dios mío, Luquitas ¿Sos mi mozo de mamá? ¿Eh? ¿Sos mi mozo de mamá? ¿Vieron cómo habla? Está súper hablador Súper hablador Bueno, y acá estoy Estaba dándole una mamadera Pero sí, como les digo, tiene sus días, tiene sus días que quiere estar a UPA todo el día Desde que se levanta hasta que finalmente se duerme Es una cosa Me gustaría que si alguna de ustedes que mira mis videos, si es mamá y tiene un bebito de tres meses Él tiene tres meses, cumplió tres meses la semana pasada Esta semana, mejor dicho Cuéntenme si son así sus bebés, así que quieren estar a UPA todo el día a veces Pero no es todos los días así O sea, hay días que se toma sus lindas siestitas de un par de horas Y ahí es cuando aprovecho y limpio la casa o hago lo que tenga que hacer Pero hoy me fui, bueno, vieron que fui a Publix Y no me fui mucho rato O sea, Publix está como a diez minutos de mi casa Estuve ahí no mucho tiempo Compré un par de cosas Ni él mostré lo que compré, me olvidé, perdón Pero volví, no sé Habré estado fuera de la casa una hora como mucho Ni siquiera una hora quizás Oh oh, los dejo porque crisis, crisis No quiere dormir No quiere dormir Hola gente, ¿cómo están? Hoy es lunes, perdón Perdón, que no filmé ayer Que fue el día del padre Para cuando me acordé Que tenía que filmar Ya habíamos terminado la cena Oh my god Voy a ver si puedo poner acá en el blog Una foto del plato Bueno, si me siguen en Instagram Creo que en Twitter también, sí Y en Twitter Habrán visto que puse la foto de algo que cociné Cociné pollo al verdeo Que me Mi mamá me pasó la receta Y no me quiero mandar aparte Pero en serio Me salió Riquísimo Riquísimo Tendría que haber filmado Pero bueno Me olvidé Para, como les digo Para cuando me acordé de filmar Dije Uy Hoy se suponía que tenía que filmar Para el blog Y ya habíamos terminado de comer Y como que No sé No tenía mucho sentido Ya era tarde La luz no era muy buena Y esta cámara con luz media-baja Así Firma muy feo Así que no Ni que se filmara Pero bueno Recién vengo del salón de uñas Me fui a hacer los pies Hacía meses Meses que no iba Yo antes solía ir cada No les digo cada mes Pero cada dos meses más o menos Iba a Ahí a mimarme un poco Los pies Y las manos Y eso Pero hace un montón Cuando estaba embarazada No quería Fue una sola vez Fui a un salón de uñas Uno nuevo Que abrió Cerca de mi casa Y no me gustó para nada Me tocó alguien Que no sabía lo que hacía Y Nada Dije Entonces voy a esperar Porque dicen que no es bueno Que es medio como riesgoso Digamos Ir a estos salones de uñas Que Que uno no sabe Con qué gente usaron Así las Los instrumentos Y todo eso Entonces cuando estuve embarazada Como que dejé de ir Después cuando nació el bebé Obviamente cuando era tan chiquitito Y eso Incluso cuando mis padres Estuvieron acá No No quería dejarlo solo O sea con Dave Tan tan chiquitito Entonces ahora que es un poquitito Más grande Hoy lo dejé con él Y bueno Y fui Fui a Hacerme los pies Les voy a mostrar como me quedaron Porque mañana es mi cumple Sí Pero bueno Ayer el día del padre Lo pasé genial Espectacular Con Dave Como dije Hice esa receta Que me salió Buenísima El pollo La salsa Todo eso Bueno Todo eso lo hice yo Lo cocine yo Lo que Lo que era comprado Era el puré Eso sí No lo hice de scratch Como se dice acá en Estados Unidos O sea de cero Pero lo demás sí Y de postre Le compré Como una torta helada Porque A Dave A mi esposo Le encanta Ice cream cake Le llaman acá Así que bueno Compré una de esas Y riquísimo Comí Encima la receta La receta lleva vino Y el vino que no sé Para cocinar Me lo tomé Casi todo No todo Pero gran parte de la botella Me quedó ahí Después les voy a mostrar Media vacía Pero bueno ¿Qué va a ser? Hacía un montón Que no me daba el gusto De tomar una copa de vino Así que Dije Sí Como un premio Para haber cocinado Tan rico Y me tomé Me tomé una copa y media Por ahí me tomé Pero bueno Estaba muy rico Igual Hoy mi cuerpo Medio que lo sintió Porque claro Como yo venía haciendo La dieta detox Desintoxicante Por ya casi dos semanas Ahora Es como que Claro Ayer cuando Comí todo eso La receta de este pollo Tengo ganas de hacer La receta Y mostrarla a mi canal Seguramente la haga en inglés La podría hacer en español Déjenme un comentario Si les interesa Si les interesaría Un video en español Sobre Con la receta Del pollo al verdeo Y así me quedaron Los piecitos Sé que hay gente Que no le gusta ver pies Así que bueno No, no voy a mostrar mucho Pero así me quedaron Me encantó Me encantó O sea, dos esmaltes Uno rosa Y uno con brillitos Arriba Y ahora en un ratito Tengo que filmar Voy a filmar el video De la Beauty Box De Target De junio Como siempre tarde Obviamente Siempre hago lo mismo Siempre hago lo mismo Dejo ese video Para más adelante No compro la caja Ni bien el día que sale Y al final Para cuando me llega Y para cuando filmo el video Ya es más de mitad de mes Miren, ya estamos Más de mitad de mes Increíble Así que bueno Lo que sí lo voy a filmar En inglés Me parece Porque Realmente gente Veo que mis videos De belleza No tienen casi Vistas Así que estoy Empezando a sentir Realmente que los estoy haciendo Para nada Excepto El que sí tuvo Bastantes vistas Fue el Arístate conmigo Ese que hice en español Para Memorial Day Weekend Ese sí Ese sí Vi que tuvo Para lo que es ser Mi canal Que es un canal chico Vi que tuvo Bastantes vistas Pero Pero en general Especialmente los videos De las Beauty Box De Target Muy poco Así que Se me hace que No es Algo que les interese Así que Si es Si es así Quizás no lo haga O quizás lo haga Solo en un idioma Y no en los dos Como hice la vez pasada Que Sentí que fue Para nada Por no decir otra palabra Miren Estas letritas así Tan lindas Que bueno No se ven muy bien Porque Bueno Tienen la luz Como del otro lado Pero si ahí se ve mejor Me las hizo mi hermana Mi hermana las pintó Están re lindas Y las pusimos acá ahora Porque bueno Lucas no tiene En su cuarto todavía El cuarto de huéspedes Que es donde estaba Filmando antes Seguramente Esa sea su nursery Digamos Su cuarto Hasta que nos mudemos Como saben Estamos planeando Mudarnos al norte A Connecticut de vuelta Pero bueno Hasta que la casa se venda Quien sabe cuando va a ser eso Ese será su cuarto Pero ahora pusimos Las letritas acá No se Pero están re bonitas Me encantan Me encantan Y me hizo otras cosas También Que no Bueno No las tengo en la mano Para mostrarles Pero Y les quiero mostrar Esta es la beauty box Que voy a filmar El video ahora Hello sunshine Se llama Para cuando ustedes Vean esto Ya el video Debería estar arriba Igual Pero bueno No les voy a mostrar Vayan a ver el video Va a estar Ya va a estar Arriba Supuestamente Lunes a la noche Debería estar arriba Así que Los dejo Gente que Así filmó este videito Rápido Que miren Que encima la luz Está medio mal Porque ya está Está por llover Está por largarse En cualquier momento Así que Voy a aprovechar la luz Y bueno Los veo en un ratito Chao Bueno No sé si vieron El video De la review La Primeras impresiones Así De esta De este Esta cosa Que se llama Candy lips Que es para Hacer los labios Más Como esponjosos Como No sé Como más grandes Bueno Nada Les quiero mostrar Les voy a mostrar Estoy en los últimos días Del periodo de acondicionamiento Que se llama Y estos últimos días Tengo que hacer Dos minutos O sea Ponerme Cualquiera de estos Dos minutos Descansar Diez minutos Ponerme Dos minutos más Descansar Diez minutos más Y hacer otros Dos minutos O sea Que un total De seis minutos Ven eso de acá Del medio Esto de acá Les da como Vieron los labios De Angelina Jolie Que tienen así como Como esa Endidurita No sé cómo decirlo En el medio Del labio De abajo Bueno Esto es para eso O sea La verde es así Y la roja Es todo O sea En vez de tener No tiene esto Entonces es como Le llaman Single love O double Double love Pero bueno No importa Quiero mostrarle Bueno Cómo están mis labios Ahora Antes de empezar Y después Les voy a mostrar Cómo quedan Después de Tres sesiones Ok Les quiero mostrar Los labios Ahora Ok Y después Les voy a mostrar Después El resultado final Y así Es como Queda Ven Ahora sí Veo una diferencia Cuando filmé el video Era la Creo que la segunda Vez que lo usaba Me parece Y no No noté O sea Noté diferencia Sí Pero no Como ahora Sí Más como Extremo Así que Sí Sin inyecciones Sin nada De eso Es Eso que ven ahí Así que bueno Quería mostrarles Seguro que voy a poner Una foto Para agregarse Al video Para que vean Pero No sé si ven la diferencia Se nota ¿No? Hola gente Acá estoy Por entrar A la pelu Me da gracia Porque este vlog Va a terminar siendo Larguísimo Me parece Porque estoy juntando Como Tres días En este vlog Pero bueno No sé Lo voy a De alguna manera Lo voy a editar Y lo voy a poner todo Generalmente Mis vlogs Son de un día solo Pero este va a ser Como Una especial De tres días Igualmente el domingo Ni filmé No No filmé nada Pero filmé Sábado Ayer lunes Y hoy Martes Así que bueno Es mi cumple Estoy re contenta No sé No sé si se les pasa Pero No me gusta Ponerme vieja Pero me encanta El día de mi cumpleaños No sé Me siento como Me encanta recibir saludos Y Salir Y pasarla bien Y bueno Así que Se suponía que hoy Iba a filmar Como una última update De lo que era La dieta paleo Detox Les cuento que me subí A la balanza esta mañana Creo que eso lo voy a incluir En este vlog Y Después les cuento Pero Engordé En vez de bajar Engordé Y me parece que sé Por qué puede haber sido Por la cena del día del padre Que les conté Que me salió riquísima Pero comí Como una vaca Y el viernes Fuimos a Un restaurante Acá en Estados Unidos Que se llama Golden Coral Que está por todo Estados Unidos Y es como un buffet Entonces Uno paga Es más Me mandaron un cupón Por mi cumpleaños Entonces yo no pagué Y fuimos Hace un montón Que no íbamos Con David Y dijimos Bueno vamos Que se yo Y ahí me comí todo También Así que no sé Si fue por esos dos días Que me salí mucho De la dieta Y eso me va a traer Otro tema Que lo voy a hablar En otro video quizás De que por qué En realidad No es bueno Hacer estas dietas Así tan estrictas Que uno se priva De tanto 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 Porque después Pasa esto Después uno Se sale de la dieta Y el cuerpo Está en ese estado Como de Supervivencia Entonces Si uno lo tiene Así como Con muy poca comida Después cuando uno come mucho Es como que El organismo Se aferra A esas grasas Se aferra A esa comida Que uno comió Como para exprimir Porque está en ese Como les digo En ese survival mode Lo dicen acá En Estados Unidos Es como Así Como Sobreviviendo Entonces uno Le tira comida Y dice Ah La agarra Y se acuerda Muy muy fácil Así que bueno Pero eso voy a hacer Otro video aparte Bueno gente Los dejo Porque ya Tengo turno Y bueno Vamos a ver Que me hago Sé que me quiero cortar Y voy a ver El tema del color Si me parejo Un poco el color O que hago Ok Pero los veo luego Chao Hey Estoy de vuelta Que les parece Un cambio enorme Pero me encanta Me encanta Y no pueden ver Mucho de atrás Pero es más corto En la parte de atrás Después voy a ver Si de ahí me puede filmar Y así les muestro Pero me encanta Me encanta Me encanta Necesitaba un cambio Hacía bastante Que tenía ganas De hacerme un cambio Bastante grande En el pelo Y me animé Y estoy contentísima Porque me encanta Eso sí Lo voy a tener que Estilar más O sea Lo voy a tener que Trabajar más el pelo Para que me quede así Ahora obviamente Está con el Me pasó el sacador de pelo Entonces está muy lindo Pero si yo me lo quiero Mantener así Voy a tener que Dedicarme un poquito más A ponerlo bien así Ordenadito Porque si no Se me va a parar todo Porque mi pelo es bastante grueso Y tengo así como ondas Acá en la parte de atrás Entonces si no No me cuido Me va a quedar como Medio inflado Digamos Pero bueno Estoy contentísima Con el cambio Me encanta Me encanta Me encanta Recién llegué a casa Estuve como dos horas y media Ahí en total Me emparejó el color Se acuerdan que tenía como Tres colores distintos En el pelo Y bueno Y me Me deshice De todas Esas puntas rubias Así que tenía Muy muy dañado el pelo Así que bueno Estoy feliz Con mi cambio Y bueno Después nada Me tengo que maquillar Vamos a ir a comer Esta noche Vamos a ir a Longhorn Me encanta ese restaurante Así que estoy re contenta Y bueno Les quería mostrar El cambio de look Así que bueno Chicos Los veo En un ratito Chao Bueno gente Acá estoy Lista para cerrar Finalmente este vlog Que debe haber quedado Larguísimo Espero que les haya gustado Que filmé Bueno Estos días un poco Y bueno Les mando un beso enorme No olviden de suscribirse Y no olviden Como siempre digo De hacer click En esa campanita Que está al lado Del botón De suscribirse Así que cada vez Que subo un video No se lo pierden Ok Y bueno Nada Un besote Y nos vemos En el próximo video Chao Chau